¿Qué pasa con Juan Orlando? Ese gobierno provisional tendría que llamar, ya sea, a elecciones anticipadas en el mismo 2019. Estas circunstancias se pueden modificar por tres elementos, los tres constitucionales. El primero, mediante un plebiscito, sí o no, ¿qué es eso de reglamentar lo que no se puede reglamentar? Me explico. El segundo es por negociación y el tercero es por insurrección. Y la constitución lo permite. Que hay necesidad de una asamblea constituyente, sin duda, pero no controlada por los mismos y con los mismos objetivos. Y tiene que ser originaria. A algunos que están interesados en una asamblea constituyente, derivada. O sea, el mismo congreso controlado por A, B, C o D personas. Y que se transforma en consecuencia en un instrumento para legalizarles a ellos sus cosas. En realidad, es el pueblo el que tiene que participar. Y nosotros estamos apoyando, sin duda, a cualquier iniciativa ciudadana. No veo el que se oponga a todo esto, demuestra su esencia anti-ciudadana y le interesa más los súbditos que los ciudadanos. ¿Libre apoya lo que ha dicho el presidente del Congreso de hacer consultas al pueblo? ¿Libre está de acuerdo? No sé si Libre, algunos tal vez que dirigen el Partido Libre, porque yo soy de Libre y yo no apoyo esa acción hecha por los mismos. ¿De qué sirve hacer una consulta ciudadana con el mismo Tribunal Supremo Electoral, controlado por ellos mismos? O haciendo las preguntas de, ¿la sala de lo constitucional está usted o no de acuerdo? Y si tiene que ser derivada esta o continua, etcétera, etcétera. Esas son preguntas inconstitucionales, porque la reelección continúa siendo inconstitucional. Le preguntan a la gente, ¿está de acuerdo con una reelección? Bueno, esa es una de las preguntas que nosotros sí creemos que sí es importante, un plebiscito. Y eso es correcto, ¿está usted o no de acuerdo con una reelección? Sí, pero no es el caso de aquello, ¿está usted o no de acuerdo con una reglamentación? No, ¿por qué? Porque la reelección no existe. Claro, para que usted vea cómo se manipula el pueblo. Pero podría ganar el sí, doctor. Sí, claro. Porque el Libre estaría de acuerdo. Bueno, yo le puedo decir, tal vez algunos del Libre, otros no. Nosotros sí creemos nosotros en que la reelección es equivalente a impunidad, a inmunidad, a corrupción y también a caudismo en los países como los nuestros. Pero, ¿de qué le sirve a usted hacer algo? Reitero, con un Tribunal Supremo Electoral ya espurio. Ya demostró exactamente que es inconstitucional todo su proceder y al mismo tiempo es falto de ética. En consecuencia, lo que debe procederse aquí más bien no es en separar, sino que más bien, ya que hay una plataforma ciudadana, no en torno a ella, sino que lo hagamos esto lo más amplio posible, con partidos, sin partidos, con organizaciones sociales y con ciudadanos también. Pero esa sería la posibilidad, por ejemplo, o la oportunidad de Mel de volverse a reelegir. Y esto emociona a la base del Libre. Bueno, eso emociona a una base del Libre, ¿no es cierto? Y, bueno, es su derecho. El enorme problema es que el derecho de Juan Orlando o de Mel, en ese sentido, del interés de la reelección y de otros, entra en contradicción con la misma Constitución de la República. ¿Usted no estaría de acuerdo que si ahorita se le consulta sobre una Asamblea Nacional Constituyente? Ahorita no. Se le puede consultar al pueblo sobre la Asamblea Constituyente, lo mismo que sobre la reelección, sin duda. ¿Y si la gente dice así con la Asamblea? Bueno, hay que aceptar la voluntad popular siempre y cuando no sea manipulada por un Tribunal Supremo electoral corrupto.